Siempre veíamos fútbol con la familia, con mi papá, con mi mamá. Y bueno, siempre por TCSport, ¿no? Porque era hace muchos años el primer canal que pasaban todos los partidos y todas las cosas, ¿no? Y han pasado muchos años, ya 6 o 7 años que he debutado. Y me imagino que para el canal, que es 15 años, saben lo que es tener un canal y lucharla día a día. Saben que 15 años es mucho, no es poco. Felicitarlo por estos 15 años y bueno, desearle la mejor de la suerte.